La Copa de Campeones Emilia Machesi ¿Cómo la pasaron, chicas? ¿Ya estuvieron en el escenario? ¿Cómo se sintieron? Re bien Me encantó porque todas las luces, todo que te miraban Aparte la energía que sentí cuando estaba ahí arriba ¿Nervios tuvieron? Un poco Sí, un poco, porque la que estuvo delante mío se cayó y como yo media nerviosa Las vi tranquilas igual Como que capaz si tuvieron nervios no se notó, no lo transmitieron Ah, bueno Claro, tratamos de no transmitir para no quedar mal ¿Pasa eso de que, vieron que dicen mucho de que tienen que conectar con el público, con el jurado, de las miradas? ¿Lo logran hacer? Sí, la mayoría de veces sí Sí, hay cosas que intentamos dar lo mejor para que quede bien ¿Hace mucho es en tela? Yo cinco años Yo cuatro Un montón de tiempo, ¿ya tuvieron competencias antes, finales? El año pasado El año pasado El año pasado yo competí en una categoría más baja y ella está en una más alta Y este año estuvimos las dos juntas Bien, ¿hicieron alguna corio junta? No, nunca No, pero el año que viene vamos a tener un dúo Probablemente, bien Bien, ¿y les quedan más corios por hacer ahora o ya estaría? No, ya está No, ya está El fin de año y todo eso Sí Listo, pero acá de la competencia está Sí Bien, y cuéntame un poco, bueno, del look, de la idea de la corio ¿Vos la corio la elegiste vos? ¿Fue con ayuda de profe? Me ayudó mi seño ¿De qué escuela son? Enredarte Bien, y el look, el atuendo, ¿quién lo creó? Una modista de allá de Villa Cañas ¿Y el maquillaje que tenés? El maquillaje lo buscamos en internet para darnos alguna ideita y la mamá de una compañera mía me maquilló Bien, re bien la verdad el maquillaje, ¿y en tu caso? Bien, yo, el traje, fuimos viendo a ver cómo era, fuimos yendo a pedacitos y fuimos ideando todo Hubo partes que habían salido mal, las habían cosido mal y tuvimos que arreglarlas a último momento Pero quedó impecable, ¿y el maquillaje? El maquillaje hace unos dos días iba a ser un maquillaje Y ahora a último momento tuvimos que cambiarlo porque no me parecía lindo Y no quería ir a la coreo con algo que no me gustaba No, mientras vos necesitas sentirte cómoda y segura de cómo estás Y es bueno también que te escuchen y que te comprendan en eso y puedan modificarlo ¿Qué te gustó? Claro, yo tenía luces en el traje pero no se me pudieron ver por la luz Y me sentía muy nerviosa porque no pude comer nada, porque por el maquillaje y todo eso Y está, y como que no me dejaba respirar Ahora ya está, ahora vamos a los food trucks No, me enamoré y ya está Ah, perfecto, muy bien Escuchen, ¿y de qué se trató? Contame un poco de qué se trató tu coreo que intentaste interpretar Mi coreo se trata de... yo soy una bruja, digamos Sí Qué mala La canción se trata de una bruja, la canción es de una película De la película de Cazador de Brujas De eso se trata Bien, ¿y en tu caso? Mi canción la busqué, estaba viendo en internet buscando canciones para ver Y me pareció linda Fui practicando un poquito, después era mostrar la seña y fuimos viendo Yo como tengo el pelo cortito y a mí me gusta rebalarlo para todos lados Me tuvieron que poner extensiones Para que se lo pueda mover para todos lados Bien, bien Ah, estuvieron en todos los detalles Sí ¿Se van a quedar a la premiación? Sí ¿Ya saben qué se van a poner? Yo sí ¿Se puede contar o lo dejamos sorpresa? Sí, yo me compré justo para esta ocasión, digamos Un monito rojo así, largo Divino Divino Yo me voy a poner una pollerita de jean De animal print, de todos colores Y una remera amarilla con unos detallitos acá en los hombros Con unas sandalitas Qué lindo, me encanta Bueno, ¿y alguna experiencia de Azul Fest que les haya gustado? Que quieran recordar Algo de lo vivido Yo en los entrenamientos normalmente No me expreso completa Como que acá termino Como que a veces en la abertura no termino Y acá como que con toda la energía que tenés te vas de una Y yo había caras que la señora me decía que tenía que hacerlas Y a mí me doy vergüenza los entrenamientos Pero acá todo Acá la actitud Y en tu caso Sí, yo hay veces que sí Cuando entreno hay veces que sí las hago y otras que no Pero siempre en la competencia estoy muy acostumbrada a hacerlas Bien, me parece perfecto Bueno, no sé si quieren aprovechar la cámara para mandar saludos a Alia Yo sí, quiero mandar saludos a mi papá Que en este caso no pudo venir porque está trabajando de viaje Yo a toda mi familia que está en Villacañaz Y a todas mis compañeras que me estuvieron apoyando mientras estaban en el escenario Bueno, les mandamos un beso a ellos A la cámara Muchísima suerte Las voy a ver mañana Vamos a traer una alfombra azul Donde se van a lucir ahí con lo que me contaron Mucha foto, mucho video Así que nada, bueno, ahora ya está A relajar, a disfrutar de lo que queda A comer A disfrutar ¿Se van a quedar unos días después de la final? Yo dos días más Dos días más No, yo no Vamos a despertar a la escuela cualquier cosa Tenemos la excusa Está justificado Bueno, gracias chicas por la entrevista Y bueno, que los disfruten mucho Gracias Muchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!